Como mujer, como madre, como ciudadana, como costarricense, como vicepresidente de la república, yo lamento que todavía no hayamos podido construir una historia de igualdad para nosotros los hombres y las mujeres. Hemos vivido siglos en donde se nos designaba un lugar y si salíamos de ese, se nos amenazaba hasta con nuestra propia vida. Pero hoy yo siento realmente lástima de ver cómo dedos juzgadores se levantan a señalar la dignidad y la historia de jóvenes que surcan por un camino que quiere ser el camino del éxito, que apoyan a un gobierno que quiere hacer las cosas de forma diferente, que juzgan solo por el hecho de que una de estas mujeres puede ser una mujer que es una mujer hermosa, como lo somos todas, que está llena de juventud, pero que además por eso ya hay una predisposición a decir que la vida de ella la tiene que llevar por tal o cual historia. Eso lo único que significa es que todavía somos una sociedad que ha estado construida y preconstruida por paradigmas de discriminación, que ha estado construida por el paradigma en donde nos dice que las mujeres no merecemos estar en los mismos lugares que los hombres y que cuando estamos allá lo que hemos hecho es usar nuestros encantos femeninos para llegar. Ya basta de levantar ese dedo acusador, ya basta de decir que las mujeres estamos aquí por tal o cual razón que no sea la de los méritos propios que tenemos. Queremos una sociedad que realmente nos dé un lugar, un lugar de dignidad, pero sobre todo demandamos, exigimos respeto.